Herrera se coloca por delante y el mexicano José Carlos Herrera se va a colocar dentro de las semifinales en la primera posición Se le fue JC Herrera con la victoria dramática pero victoria al fin So much from you, you were like my mentor here, thank you, appreciate it bro Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Cuéntala Roger En esta nueva edición que les está encantando de hexatloneros tenemos un invitado especial Y obviamente nos referimos a nuestro velocista mexicano, participante de Juegos Olímpicos Y obviamente también a uno de nuestros hexatloneros favoritos que vimos en esta temporada Y nos referimos obviamente a JC Herrera, José Carlos Herrera Muchísimas gracias por aceptar la invitación, te recibimos con un abrazo impresionante ¿Qué onda Roger, cómo estás? Para empezar de entrada gracias por recibirme aquí en tu espacio Sé que pues es algo que has generado a través de mucho trabajo, a través de una gran edición Y pues de entrada por hacerlo interesante a la gente, yo creo que suma mucho a todo lo que es el programa de hexatlón Y pues bueno, aquí estoy para contestarte las preguntas, como te dije en aquel entonces Aquel entonces que me dijiste que si quería participar, no quería saber ninguna pregunta de antemano Para que sea sorpresa y que la gente cuando vea mi respuesta, pues vea una cara de Es la primera vez que me lo preguntan, no sé absolutamente nada de eso La natural, ¿no? Exacto, esa es la idea, que la gente vea que las cosas así como van Va, perfecto, de hecho podemos decirlo libremente, eres el primer invitado de todos mis invitados que he tenido Que si no quiere conocer las preguntas, entonces eso me encantó O sea, como que recibir, está súper bueno Y bueno, ahora para comenzar con los, obviamente con los seguidores Queremos comenzarlo de manera cronológica Primero, como lo había dicho anticipadamente Hay vida antes de hexatlón, como lo digo en todas las entrevistas Los participantes son atletas profesionales previamente a hexatlón Y me gustaría comenzar, platicando un poquito tu historia De cómo comenzaste a ser velocista mexicano Desde pequeño te gustaba correr, tengo entendido, ¿no? Bueno, Roger, pues esa historia sí, sí viene desde muy atrás Siempre fui muy activo, con mucha energía Mi mamá siempre buscó ponerme en deportes para sacar esa energía Ya ves que si no la canalizas, pues puedes acabar haciendo muchas cosas que no son buenas Entonces, me metí en todos los deportes Me metí en fútbol, en básquetbol, en natación, en el que se te imagine Pero nunca hice deporte como enfocado a lo profesional Sino hasta ya la carrera, ¿no? Entonces, realmente yo entré al atletismo a los 22 años 21 y medio, por ahí, de manera profesional Anteriormente en la prepa, estuve un año nada más O medio, no me acuerdo cuánto tiempo estuve Y, o sea, básicamente, lo que aprendí a correr lo hice yo solo Persiguiendo a mi perro cuando lo sacaba a pasear O persiguiendo la pelota de fútbol, ¿sabes? Pero entré al atletismo porque yo necesitaba una beca Para poder concluir mis estudios Y la manera en cómo la pude conseguir fue a través del equipo de atletismo En el TEC de Monterrey Entonces, ese fue mi inicio en el deporte ¡Wow! 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 ¿Y qué carrera fue específicamente? Pues, yo estuve ingeniero civil Ok Si te refieres a eso Y también hice la maestría en administración de la construcción Ingeniería civil es construcción Ingeniería enfocada en temas de construcción Y bueno, ¿qué carrera hice en el tema del atletismo? En track and field Me enfoqué en los 200 metros Aunque primero empecé como cuatrocientista Que en inglés le dicen quarter miler Que sería una vuelta completa a la pista Me lesioné como seis meses antes de Juegos Olímpicos Siete meses Entonces, de la facitis plantar Entonces, para poder recuperarme pronto Y poder hacer una buena base Y correr bien Nos enfocamos Bajamos la prueba de cuatrocientos a doscientos Y fue donde yo empecé ya mi camino en el doscientos La primera vez fue eso Para Londres dos mil doce Entonces, logré clasificar Y ya lo demás fue historia Qué bueno, qué bueno, qué padre, ¿no? Qué bonita experiencia que de repente descubriste Como este talento, ¿no? O sea, este talento Y que una pasión Porque en las entrevistas que te han hecho Sí lo has dicho literal Que lo descubriste y te encantó O sea, lo de correr O sea, lo descubriste Tengo talento Soy buenísimo Y te apasionó muy fuerte, ¿no? Fíjate, te quiero agregar algo respecto a eso ¿Qué deporte haces tú? ¿Te gusta alguno en particular? Yo, fútbol Bueno, el fútbol está padre Porque convives con un equipo O sea, es un reto en equipo, ¿no? A diferencia del fútbol Acá es un reto individual Porque al ser un deporte meramente individual Entonces, pues básicamente Lo que tienes que hacer Es ir contra ti mismo cada día, ¿no? Exacto Esa es una cosa que me gustó Y la otra Es que correr me hacía sentir libre O sea, yo agarraba velocidades muy fuertes O sea, más de diez metros por segundo Cuando iba a mi velocidad máxima Y me sentía de una manera increíble O sea, me sentía como me corría el aire Me sentía libre Entonces, es algo que disfrutaba mucho hacer Me encantaba esta sensación Y por ejemplo ¿Cómo fue tu primera experiencia Portando ya los colores de México? Porque yo me imagino que es Como súper bonito, ¿no? Representar a tu país Bueno, te quiero hacer una pregunta ¿A cuánto tiempo de que yo empecé el atletismo Crees que yo representé a México? Yo creo al año O sea, si empecé A los 22 Si empecé a los 22 años A ser atleta Ajá ¿A cuánto tiempo crees que ya Representé a México? Yo creo a los 23 fácilmente No A los 22 y medio 22, luego, luego Sí, o sea, pues Resultó ser México es un país que tiene talento O sea, tiene mucho talento Nada más que el desarrollo No está muy fuerte en muchas disciplinas En ese momento En la disciplina de velocidad Este Digo, yo tenía mucho talento Por algo llegué a lo que Y se notó desde el principio Pero Gracias a que La velocidad no estaba tan desarrollada En ese entonces Me pude colar A participar por México En un Se llama NACAC Sub-23 North America Central American Caribbean Entonces, pues imagínate O sea, fui contra Gente bien pesada Fui contra los De los mejores del Caribe Sub-23 De los mejores de Estados Unidos Y de Canadá Ajá Entonces esa fue mi primera experiencia Muy padre Luego te paso la foto Para que la veas Sí, la subimos aquí Directo Ajá Y esa fue tu primera experiencia Portando los colores de México Sí Ahí me di cuenta De lo que tenía que llegar a ser Porque obviamente Pues Me ganaron Súper agacho Feo Me ganaron feo Entonces ahí me di cuenta Y dije Oye, este es un mundo En el cual yo puedo competir Yo puedo hacer cosas Vaya A mí no me da miedo Entrar a un cuarto Y aunque sea el peor de ahí Observo Analizo Y digo ¿Sabes qué? Ya sé lo que tengo que hacer Para que la próxima vez No quede en último lugar O no quede mal O va a ganar Entonces eso fue lo que Lo que hice en mi primera competencia Fue una competencia Meramente de experiencia Para yo poderme dar cuenta Y decirle a mi coach Oye, lo que ellos están haciendo Yo lo quiero hacer Y me dijo Va, hay que ponernos a trabajar Y así Fue muy buena experiencia Y en esa experiencia Por ejemplo Mencionas que fue mucha La diferencia con nosotros Atletas ¿Quién fue el país más fuerte En esa competencia? Pues Estados Unidos Siempre una máquina O sea, los atletas Son fuertísimos Físicamente superiores Técnicamente superiores Este Entonces Bueno, y también pues Ya llevaban mucho tiempo Entrenando, ¿no? Ok Y por ejemplo Me gustaría hacerte la pregunta A ti siendo olímpico ¿Qué hace Estados Unidos Que a México le falta hacer Obviamente durante toda Su preparación de atletas ¿Qué verías tú Así como que Esto es lo principal Que hace Estados Unidos Que México no hace? Bueno, de entrada Ahí hay más de 300 millones de habitantes Entonces Son O sea, hay una gran Masa de gente Con la cual puedes escoger Mejores atletas Esa es una La segunda Es que allá Sí puede ser un estilo de vida O sea, allá la gente Puede vivir de eso Cierto tiempo Entonces le puedes apostar A generar una carrera Por ese lado, ¿no? Aquí en México Cada vez Ha sido más difícil O sea, bueno Tiene como Qué épocas A veces es más fácil A veces es más difícil Dependiendo del presidente Que entre Si le gusta apoyar el deporte o no Lo que pongan ahí Se den apoyos Porque recordemos Que la parte pública O sea, el país El gobierno Entra a apoyar Donde lo privado Todavía no No está Bien metido, ¿no? Entonces También lo privado Cada vez ha ido Apoyando más el deporte Lo cual es positivo Pero sí son lugares Muy, muy contados O sea, el lugar Para que te apoye Una empresa privada Sí está muy complicado También por el tema De los impuestos O sea, si hubiera Si hubiera como Incentivos fiscales Ayudaría mucho ¿No? La tercera Es que las universidades Aquí Este Bueno En mi época Sí ayudó mucho Me ayudó muchísimo El TEC O sea, yo no pude haber sido Lo que yo fui Si no fuera por el TEC Entonces en Estados Unidos Está el NCWA Y de ahí es la cuna De los campeones Salen todos los campeones Ahora Nosotros tenemos entendido Que tienes el récord mexicano En 100 y 200 metros Hasta la fecha A la fecha Todavía Sí, sí, sí Wow, pues muchísimas felicidades Primero muchas felicidades Gracias Porque en 100 metros Está empatado Con otra gente Ah, ok Con otro atleta Que se llama Carlos Villaseñor Ese sí nunca lo pude bajar Y ganarlo yo solo Ok O sea, sé que al mismo tiempo Primero lo hizo él Y luego lo hice yo Entonces Realmente pues la lista Está primero Y luego yo Pero en 200 metros planos Al momento Al día de hoy Yo soy el El récord de la historia Wow Pues muchas felicidades Y bien, muchas felicidades Pues Gracias Sí, sí, sí Wow, pues esperemos Que quede para mucho tiempo No tu récord Para que quede Son para romperse Los récords, campeón Si se rompe Voy a estar bien contento Digo, ya no va a estar Mi nombre ahí Pero al final del día Pues soy Dolor Olímpico También no hay mucha gente Que va a dos Juegos Olímpicos Hay gente que va a uno O ninguno Pero Este No hay mucha gente Que vaya a dos Juegos Olímpicos Y por ejemplo Retomando el tema de México Y Yo platicaba Con Leona Parrella Con Obviamente Sobre su deporte Que es racquetbol Sí Sobre cómo en México Si se consume demasiado En demasía El soccer El fútbol O sea Literal es un Es un país Futbolero Literal Así es Pero Pero llega el momento En que Pues no No recibe Los demás deportes O disciplinas Olímpicas O no Olímpicas Porque racquetbol Está por convertirse En olímpico No reciben La atención Debida De que por ejemplo Ya estuvo colocada En quinto nivel En quinto lugar A nivel mundial Y poca gente Llega a conocer Esos datos Y es un talento Que tiene México Por ejemplo Sí Entonces Quisiera saber Tu opinión Sobre cómo ves Que el soccer En México Es uno de los deportes Que más apoyo Recibe Económicamente Y obviamente También Pues en televisión Y todo eso ¿Tú cómo lo ves Como atleta olímpico? Bueno Yo antes me peleaba De que no El fútbol O sea Antes Me refiero Años atrás ¿No? Hoy en día Pues celebro Que la gente Mínimo Tenga El gusto Por el deporte Porque Pues también Otra cosa Que somos campeones En México Es que En niveles De enfermedades Cardiovasculares La gente Se tiene que mover ¿Me explico? Entonces No es algo Con lo que Te tienes que pelear Simple y sencillamente Cuando yo Por ejemplo Gané mi hit El eliminatorio En los Juegos Olímpicos Todo el mundo De que Wey Había un mexicano Corriendo rápido Que a todo madre Y o sea Tuvo mucho revuelo Ya Perdí en semifinal No llega a la final Y pues Valió que eso ¿No? Pero Pero sí Hubo mucha gente Que se levantó Y dijo Oye ¿Qué onda? Hay un velocista Y me empezaron a reconocer Y la gente empezó a seguir Y me empezó a ver Entonces Pues es trabajo De nosotros Hacerlo de manera constante El fútbol Funciona de manera constante Todos los torneos Ok Pues son Las televisoras Son las dueñas De los equipos Entonces pues Es un negocio Para ellos Tienen que Tienen que sacar Dinero de eso Y lo hacen entretenido Para que la gente Siga aganchada Y siga yendo Es un Este Recordemos que el deporte Es un producto de consumo Ajá Y es trabajo Y es trabajo De nosotros Como mexicanos Darle esa continuidad Al deporte Para que la gente Pueda seguir Volteando a ver Nuestro deporte ¿Sí me explico? Entonces Eso es lo que yo creo Que tenemos que hacer No pelearnos Sino decir Bueno pues Así es la cosa Gracias a Dios Hoy tenemos redes sociales Fíjate que tienes Totalmente la razón O sea De alguna forma Pues sí El soccer Incentiva a la gente A estar en movimiento Creo que sí Estamos en primero Segundo lugar A nivel de obesidad ¿No? El tema de obesidad Sí es este Un tema muy delicado Preocupante Preocupante Sí, sí, sí Pero Tienes totalmente la razón O sea Por medio De ciertos Atletas Que se hacen virales Que se hacen famosos Dan a conocer Ciertos deportes Y Pero sí llega el momento O sea Yo como consumidor Que no soy atleta olímpico No soy Yo consumidor Literal De deportes Y de Hexatlón Por ejemplo Sí llego a ver Como un poquito Injusto Que Los resultados Que da un atleta olímpico Como ustedes Cuesta más Y muchas veces Representa más O sea Es Un logro mayor Muchas veces La medalla Se le trae Un velocista Un Un clavadista Etcétera Y en un deporte Que recibe millones 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 Porque es negocio Es totalmente Como dices Es una televisora Que apoya O sea Es difícil Que en México Vaya a cambiar Pero si Se mueve Una cantidad Impresionante De dinero Y los resultados Muchas veces Ya cuando los volteas A ver Ya a nivel papel Pues son malos Y malos Me refiero A que O sea No pasó Por ejemplo En el último mundial De México No pasó de grupos Claro Siendo que Se le debe exigir Un poquito más A la selección Y todo eso Pero sí Es un tema Como muy Delicado Y que no creo Que cambie O sea Literal Como mencionas Pues mira Ahí ya depende Que la gente Quiera seguir Consumiendo ¿No? Exacto Porque es que Vamos a poner el ejemplo De un restaurante Si tú vas a un restaurante Y te tratan mal Y te tratan mal A todos O la comida es pésima Pues la gente Va a dejar de ir Va a dejar de consumirlo Y tiene una cosa Que hacer el restaurantero Bueno dos O cierra O corrige el rumbo ¿No? Exacto Entonces Pues mientras el fútbol Lo sigan Este Consumiendo como lo consumen De que la gente Se divorcia Porque se quiere Al mundial Vende su casa Y deja su familia En la calle O sea Mientras siga existiendo Esa pasión Pues jamás le vas a ganar ¿Verdad? Entonces Pues es respetar O sea Si a ti te gusta eso Me da mucho gusto Este Yo Mi ejemplo Como velocista Pues mi ejemplo Fue Llevar a niños Que se interesaran En el atletismo Y así como Lo hizo Ana Guevara Que muchos atletas Se dedicaron Al atletismo Por ella Pues seguramente Hubo atletas Que se van a dedicar Al raquedbol Por esta Por este Leona Parrilla O por O al atletismo Por mí O a otros deportes Diferentes Gracias a las A las personalidades Y pues Y pues Los atletas Que salen adelante En el deporte ¿No? Totalmente Totalmente de acuerdo De hecho Una parte Del enfoque De mi podcast Es dar a conocer Esa parte Del atleta profesional Exatlón Por ejemplo Que está enfocada En exatlóneros Exatlón es una Plataforma muy bonita Que dio a conocer Muchos atletas Olímpicos Eso está Súper Súper Y me encanta De verdad Que conoces A la persona Realmente nosotros Te vemos en convivencia Te vemos compitiendo Es una plataforma Muy bonita Exatlón Que impulsa Impulsa Y está bien Y te proyectan A tu carrera personal Y paga bien A final de cuentas Es una plataforma Muy buena Y como te digo Yo en mi parte Pues de redes sociales Si es como comunicarle A mi A mi público Esa parte Es como tu historia Tu opinión Gracias Y eso Y eso me encanta Me encanta De verdad No, muchas gracias Roger Es un muy buen trabajo El que estás haciendo Te felicito Muchas gracias Muchas gracias JC Y por ejemplo Para retomar ese tema De Exatlón Porque obviamente Te ubicamos de Exatlón En Estados Unidos Nos gustaría conocerte Este ¿Cómo fue tu primera vez Que te contactó? O sea, la producción ¿Cómo te contactó? ¿A través de dónde te contactó? Porque fue por Insta ¿No? Instagram Sí Bueno, yo tengo una gente Que se llama Guillermo Samarripa Ok Este Él fue el primero Que me mandó un mensaje Por Instagram Eso fue Y yo iba a entrar De refuerzo O sea, me invitó A entrar de refuerzo A la temporada 2 Gracias a Dios No acepté Porque En ese momento Yo tenía Unos compromisos Del deporte Entonces pues le dices A ver que Pues no es que no quisiera Pero no podía ¿No? Y digo gracias A Dios Porque luego me invitaron A la tercera temporada Pero me invitaron De inicio Y si hace una Una gran diferencia Comenzar de inicio A comenzar De refuerzo Pero tremenda Tremenda diferencia Este Entonces Pues sí hizo Me ayudó mucho Al comenzar De inicio En la tercera Este También Me hablaron De Exatlón México Exacto Y pues escuché La oferta Pero Y pregunté También este Cómo era O sea, cuál era la diferencia Entre trabajar Una televisora Y otra Y las condiciones De trabajo Y la negociación Me inclinó A llevarme más Por Telemundo Yo estoy agradecidísimo Con Telemundo La verdad que Es de las empresas Para trabajar Que de las mejores Que puedes estar Y yo sé que hay gente Que igual Y pues no le gusta Pero yo estoy encantado Con ellos En su trato En su En su manera De ser Este Muy profesionales ¿No? Y además Pues como que La exigencia La exigencia Que ellos tienen Como televisora Te la transmiten A ti Como participante De Exatlón A pesar de que Pues tú sabes Que Los atletas Nos agarra El producto O sea, la producción Que no es O sea, no es Telemundo Este Los Los proyectos El proyecto va con La La casa productora Turca Este Es un trabajo En equipo muy padre De los tres entes ¿No? Los turcos Como se estén Del mundo Y nosotros Entonces Es muy muy profesional Por eso es que He vuelto a los Cada vez que me invitan Vuelvo a Exatlón Porque a pesar De sus cosas malas Es un Es un proyecto Que es muy profesional Y Y ahorita En esta etapa De mi vida Yo ya no busco Nada más Ir a un lugar Donde Pues sí, obviamente El cheque es bueno No, o sea Los premios son buenos Ya no busco Nada más eso Sino que busco El desarrollarme yo De manera profesional Porque Pues porque Ahorita mi vida Ya me pide eso Ya no es una diversión Nada más No es un juego Sino es que Todo lo que yo haga Me deje algo a futuro Positivo Para que José Carlos Saliendo de Exatlón Porque Exatlón se acaba Pueda usar esas herramientas Y pueda usar esa experiencia Y pueda usar ese currículum Para lo que sigue para él Entonces Por eso es que Yo siempre acepto Esas invitaciones A participar En los proyectos de Telemundo Porque pues sí son O sea Trabajar con ellos Es muy profesional Y es algo que a mí me gusta Han sido tres veces ¿No? Tres veces en Exatlón Pues mira Hubo un torneo de temporadas En la época Exacto No sé si te acuerdas Este Pero ahí Sí, también estuvo Hasta Parrilla Sí, sí, sí Bueno yo conocí a ella Pues a Jessica Parrilla Que a la Leona Este Conocí a varias personas Pero esa vez Me lesioné La primera pasada Porque pues no sé O sea estaba en forma Yo al gimnasio y todo Pero pues hice un movimiento Que no había Hasta mi cuerpo No estaba preparado Para hacerlo Y me lesioné Lamentablemente Entonces pues no duré A diferencia de la tercera La séptima Y esta octava temporada ¿No? Y pues Pisar República Dominicana Ya van cuatro veces Pero Que digas Participó fuerte Pues tres Sí En esa tercera Pues entendemos totalmente Porque fue por tema de COVID ¿No? O sea literal Yo creo que te hablaron Que un día o dos días antes Para entrar Hasta para la séptima también Ah ok Para la séptima Me hablaron un jueves Y ya estaba volando el martes Entonces Ok Este Fue todo express Te digo Gracias a Dios Pues digo Yo tengo 37 años Pero me encanta Mantenerme en forma No quiero perder Lo que Lo que Hice en el deporte Y bueno Pues yo creo que En la televisión Se nota Mi forma física Se nota Que a pesar de la edad Y del tiempo Pues yo sigo Pues me pongo Tú por tú A cualquier persona De cualquier edad En tema de Deportivo Deporte Este Y pues bueno Ahorita Salí Y sigo igual Cuando me lesioné En la séptima temporada Salí Esperé que mi rodilla Ya estuviera cerrada Y pudiera empezarla a mover Que el doctor Me da luz verde Y empecé En año nuevo Empecé Así de poquito En poquito Hasta que pues bueno Ya estuve en la octava temporada Y andaba Andaba volando ¿Sí me explico? Sí Entonces Este Sí Sí es algo que Tienes que tener en mente Si quieres Pues estar presente Para que te inviten a Hexatlón Los circuitos Están poniendo cada vez Más difíciles Y Y si Vuelven a hacer All Stars Pues Las carreras son Literalmente Pues puros finales O sea Ajá Todo lo que tú veías antes En En las eliminaciones Cuando se iba acabando la temporada Ajá La intensidad Ahorita está así Todas las carreras son iguales O sea Siempre es ir a tope Ir a tope Ir a tope Si fallas un tiro Ya valiste queso Porque casi casi están aventando Yo contaba que si fallabas Dos proyectiles Ya perdías el punto Digo Obviamente Había veces que eran perfect Si fallabas uno ya valías Y había veces que era Que pues ok Fallabas más Pero el promedio Era fallar dos Si tú fallabas dos ya O sea Dile adiós a tu punto ¿Me explico? Sí Es mucha presión Ajá Es mucha presión Ahorita si te fijas Ya hay más entrevistas Ya hay más reality Que antes pues no había tanto Ajá Entonces pues es también Más trabajo Este Estás más tiempo despierto No puedes descansar tanto Tienes que estar pendiente De todo eso O sea La convivencia en esta casa nueva Es pues como anteriormente Si nos lavaban la ropa Cuando estábamos en la cabaña Ahorita que estamos cerrados Pues tú lavas a mano tu ropa Ya no hay lavandería Ok ¿Me explico? Entonces pues tienes que darte tiempo Para eso Tienes que darte tiempo Para poder descansar Tienes que darte tiempo Para poder comer Tienes que darte tiempo Para lavar las cosas De la cocina O barrer O sea Tú tienes que darte tiempo Para todo eso Porque pues Quieres convivir De una manera adecuada Y limpia con los demás Participantes de tu equipo Entonces El que haya más realities Y más entrevistas Sí Sí O sea Pues tienes que estar enfocado Primero en el reality Primero en la entrevista Y luego en que laves tu ropa Y que duermas Y que comas ¿Me explico? Ajá Porque pues Vas a eso Vas a grabar Televisión Sí Es un reality Al final de cuentas Ajá Y había veces que Pues tenías que hacer dos Este Dos juegos en un día Y Y también eso cuesta O sea Sí Sí Cuesta más físicamente Sí Te cuesta más En temas de descansos O sea Dependiendo del calendario ¿No? Siempre Exacto Uno se inicia Muy fuerte grabando Y luego ya Se estabiliza Y ya llegamos a un juego por día Ajá Este Pero en un principio Sí estuvo fuerte Esta última temporada Y Y Fue una experiencia diferente A las temporadas pasadas Fíjate Fíjate que Tocando Ese tema Que mencionas De las grabaciones Aquí nosotros Obviamente como televidentes Vemos otra versión O sea Nosotros vivimos mucho De lo que se filtra Vivimos mucho De lo que se rumora O sea Y que muchas cosas No terminan siendo Ni ciertas ¿No? Pero Hubo uno Donde Este Se mencionó Que por la Cantidad de grabaciones Que Que grababan Por día Dos veces Que llegó Como el momento En que Pues ustedes Como participantes Estaban muy agotados Y la producción Detectó eso Y que incluso Les dio días De descanso Uno o dos días No sé No sé si llegó A pasar eso Realmente Sí mira La producción Sabe que sin atletas Pues no hay show Exacto Entonces Dejando de lado Que pues tienen que grabar Sí se O sea Sí procuran mucho La salud de los atletas Así la procuran No No nos llevan A un punto de quiebre Donde ya no puede haber show Porque pues Si no hay atletas No hay show Vuelvo al punto Exacto Entonces sí Si cuidan mucho Que estemos bien alimentados Si cuidan O sea Obviamente hay menos comida Y diferentes comidas En el campamento A la villa La villa sí tiene cosas De todo Puedes llegar Y hay snacks Puedes llegar Y hay este Diferentes tipos de proteína Puedes llegar Y hay diferentes tipos de leches De almendra De soya O sea Hay muchas cosas Que acá no hay Entonces acá Acá pues es comer lo mismo Una y otra vez Yo no tengo bronca Porque pues Toda mi vida siempre He desayunado De comido y cenado Muy similar Entonces Pero hay gente Que sí le afecta ¿No? Y este Entonces Procuran que estemos bien En el tema de nutrición Porque sí saben La exigencia Que nos ponen O sea Pues el show dura dos horas ¿No? Creo que dura como dos horas En la televisión O tres a veces La grabación Pues dura O sea Grabar eso Es el doble o triple De tiempo De lo que dura Un show de televisión ¿Sí? Entonces Eso lo entiende La producción Y nos cuida Y en el momento En el que pasa algo Que nos pone en riesgo En nuestra salud Si nos pausan O ¿Sabes qué? Hoy no participa José Carlos Porque tiene tal cosa O sea ¿Sí me explico? O sea Por eso es que Frédéric siempre anuncia Quién va a participar Y quién no O si falta Si no va a competir Un atleta ese día Lo anuncian Porque Sí resguardan Esa parte De la salud Y la integridad Del atleta Entonces Es algo por lo cual También yo me incliné A estar en Telemundo Sí Y por ejemplo Hay dos temas Ahorita De lo que mencionaste Uno Tú como Entonces Tú como atleta olímpico ¿No te costó adaptarte A la comida Que digo exacto ¿Sí te costó? Sí Porque yo comía Siete mil calorías al día Y pues ahí no las voy a consumir Exacto Entonces Aparte mira Cada vez me echo más ágil O sea Si ahorita No comparo mi agilidad De ahorita esta temporada Con las pasadas Soy mucho más ágil A pesar de que mido Un 87 En los empieces 6'1 O sea A mí estoy alto Sí Las rastreras Están así O sea Para mí Es más difícil Agacharme Y levantarme Y para el masa Por ejemplo También O sea Para la gente alta Es más complicado No obstante Pues tienes que moverte rápido Si no el otro te gana Y esa es la parte Que También batallé No nada más la parte De la alimentación Sino Los circuitos Están hechos Para gente Pues de menor estatura ¿Me explico? Y también Pero promedio ¿Eh? Promedio Porque también los chaparritos Los chaparritos También les cuesta Como Me tocó con Ajá Con Jelly También me tocó Ver eso En una entrevista Que Hay muchas partes Del circuito Que a las mujeres Que son un poquito Más pequeñas Y les costaba Una parte del circuito Entonces Está como para Promedio ¿No? Ajá Sí O sea Como que ni muy chaparro Ni muy alto Entonces También pues Obviamente Por ejemplo Jelly consume menos calorías En su día a día O sea Nomás por ser Jelly Consume menos calorías Que yo Por ser José Carlos Deja tú Si le sumas La actividad física De cada quien Este Si es Si es diferente Y pues aquí también Entra otra cosa Por ejemplo Las Este pues ¿De dónde es tu Tu raza? Yo si dejo hacer Si dejo hacer pesas Mi cuerpo se va Para abajo Bien cañón Este Si yo dejo de comer bien Mi cuerpo se va para abajo Esa es O sea Si hay cosas diferentes Que Que ya Es lo padre Es como Como Pues estás compitiendo Como unos Juegos Olímpicos Por así decirlo Porque también hay De todos los países Y cada nacionalidad Tiene sus Sus pros y sus contras ¿Me explico? Exacto Entonces Es lo padre De la diversidad Que tiene Exacto en Estados Unidos Es un show Muy diverso En ese sentido Que traen gente De Colombia Gente de República Dominicana Gente de México Gente de Estados Unidos Gente de Cuba O sea Traen a muchas personas De varios lados Y eso Enriquece la competencia Porque pues Es muy distinto Competir Contra una persona Que es explosiva Por naturaleza A contra otra persona Que es un poquito más lenta Pero esa persona más lenta Pues puede tener Más resistencia Que el que es más explosivo Por naturaleza Entonces O sea Ahí entra el juego De una con otra Está súper padre Eso es lo que me gusta mucho Exacto en Estados Unidos También Y por ejemplo Hablando de México ¿Tú te lanzarías O hay algo en contrato Que no les permitiría Telemundo De que tú pudieras Irte a un México Por ejemplo A un hexatlón México Mira La verdad Es que no sé Nunca lo he preguntado Nunca he visto Si hay posibilidades O no Pero Yo creo Que Que volverme a ir A un hexatlón Este Al que sea De México Por ejemplo Ahorita Como tengo Proyectos en puerta No lo puede hacer Ok No lo haría Ok Este Tendría que hablarlo Con mis socios Porque pues Son proyectos ambiciosos Son proyectos que nos van A llevar tiempo Y entre más alejado Esté de ellos Pues menos voy a poder Yo Pues desarrollarlos ¿No? Entonces No me iría O sea Te soy sincero Veo muy difícil Que yo me fuera A descubrir Cómo sería Este Estar en En un hexatlón Distinto al que ya he estado Cuando voy a Estados Unidos Más o menos Ya sea lo que me voy a enfrentar Ya sé que voy a tener Irme a otro Significaría Pues empezar más o menos Desde cero Y es algo También ya por mi edad Pues ya no me recupero Como antes Este La salud La salud Se me Se me podría mermar más Pues creo que sí lo pensaría Muchas veces Antes de dar un sí La verdad Ok Por ese tema Si no Si es totalmente El formato si cambia En algunos sentidos Si cambia totalmente Que ahorita ya Estados Unidos Como que le está Unificando con México En las eliminaciones Ya ves que son Tres sentenciados Etcétera Pero si cambia En la dinámica En como graban Y todo Si cambia totalmente Y bueno Primero también Mucho éxito En tus proyectos No sé si son de construcción O algo así Algunos de ellos sí Algunos de ellos sí son De construcción Otros son Pues como todo Vas evolucionando Vas viendo Que no debes de hacer Que ya hiciste antes Este Y voy cambiando Mi perspectiva Y hacia dónde voy dirigido Este Te digo No Ahorita estoy también Un tema de agricultura Que estoy con un startup Con un amigo Y pues bueno Vamos a ver Que para el futuro Total Pues el que no lo intenta Nunca va a saber Si lo va a poder hacer Tocamos el tema Tocamos el tema de las mujeres Y tocamos temas importantes Nombres importantes Que son Obviamente Wilmery Que fue Catherine Y quiero adicionar A Susana Y a Ya sabes O sea La pelea entre mujeres Porque Creo que En esta temporada Ha sido un conflicto De mujeres Y no Casi los hombres No los hemos visto En conflicto O sea En algún momento Llegó a pelearse Esta Catherine Con Jory Dan Pero viéndolo En televisión Nosotros O sea Realmente No supimos Que pasó Realmente Pero nosotros Yo quiero preguntarte A ti como hombre Como veías Esos conflictos De las mujeres Contra mujeres O sea Mujeres rojas Contra mujeres azules Ajá Como los veían Ustedes como hombres Mira Yo no sé Yo conocí Este La real persona Que fue Catherine Conocí la real persona Que fue Nona Que fue Viviana Que fue Shaila Que fue Este Yamilet ¿Quién me falta? Anissa Este Con Todas las conocí Bueno Chelly Conocí la real persona Que es cada una de ellas En el show Entonces Yo sé que Ellas no son conflictivas Pero Ok Pues si se ponen el tú por tú Se van a defender Que de hecho Hasta una vez lo dije Cuando pasó lo de Lo de esta Anissa Nosotros no peleamos Pero Si Si vienes Y te pones picu Enfrente de nosotros Pues no esperes Que bajemos la cabeza O sea Jamás Jamás lo vamos a hacer Vamos a defender Con uñas y bien Entonces Este A las del equipo azul Yo no tenía el gusto De conocer a Pues A Susana Fue la primera vez Que la conocí Me pareció muy buena persona Este Ya conocí a Valeria De antes Porque también vino Porque también vino A la séptima temporada Y creo que fue A la séptima temporada Claudia La conocí En el torneo de temporadas Este Quien no me falta Raquel También la conocí En el torneo de temporadas Y Bueno A Wilmar Es la única que no conocía Entonces Pues ahí yo no sé Si está actuando O no Pero Pues si estaba actuando O si actuó muy bien Tanto así como que O sea Para mí era como cansado No cansado Pero Fastidioso El estar Escuchando los comentarios Y como que No sé O sea Su manera La interacción cambió Desde que ella entró Exacto Y yo creo que eso Lo notaron Todos los televidentes Todos lo notaron Los conflictos se elevaron Este Los chismes se elevaron Entonces pues Pues si ella es así O sea Yo no tenía el gusto De conocerla Yo no caigo en esos juegos Y a mí nada más Me daba risa Yo me acuerdo que Iba acompañando A las chicas Así atrás Y o sea En el circuito Diciéndoles Eh salta Agarra esto Agarra lo otro Como que pues Para recordarte Que es lo que Es que está en el circuito Y nomás me ponía Así atrás Volteando a ver Cómo se peleaban Y cómo se decían cosas Digo al final del día Pues estás en una competencia Te calientas la sangre Y andas a tope ¿No? Sí, sí, sí Entonces Este Eso no pasaba en los hombres Porque a diferencia De nosotros Y las mujeres Este Pues yo creo que Una falta de respeto De ese tamaño En un hombre Si puede Llegar a caer En golpes Y pues Que los hombres Se peleen La calidad de hombres Que vemos ahí adentro Que pues Estamos fuertes Somos atléticos Y demás De los dos equipos O sea Puede llegar a ser Una pelea muy fuerte Que puede dejar Las manos Independientemente De que eso esté prohibido Y te corran O te pueda Meter un problema legal O sea El que un hombre Este Insinándose Insinándose Así De manera tan Agresiva O O fastidiosa O molesta A otro hombre De manera constante Puede derivar en golpes A diferencia de las mujeres Entonces Este Por eso Es que nosotros Sabemos que Si tú estás Si yo iba por un proyectil Y veía que el otro Venía de frente hacia mí Pues yo Yo trataba como que De suavizar Que no hubiera un contacto fuerte Porque si hay un contacto fuerte Y estás enojado Y andas en el calor del momento Y todo Te vas a levantar Y vas a soltar un golpe En automático ¿Me explico? Sí, sí, sí Entonces Eso es lo que Lo que Por eso entre hombres Yo mínimo yo Y los de mi equipo Procurábamos de que Si chocábamos con alguien Estás bien O sea, como que Todo bien, sí Y seguías ¿Me explico? O sea, sí Si había los empujoncillos Y si había que te metías en el O sea, cuando regresabas Te ibas por donde le iba a tirar Para medio estorbarle O sea, sí pasaba eso Pero Pero es la diferencia Entre las mujeres Y los hombres En el que Si acá te pasabas de la línea O sea, podía acabar En algo muy agresivo Lo cual pues Jamás Queríamos que pasara ¿Verdad? Entonces Esa es la diferencia Por eso de que Los hombres y las mujeres Ahorita como están las cosas Sí, no, no Y qué bueno Que no lo vimos Del lado de hombres Porque como dices O sea, yo creo Llegarían a golpes Y un golpe Ya es expulsión O sea, literal Lo de Anís Estuvo cerca Estuvo rozando Con que la producción Yo creo Analizó Si sí o si no Que fue a final de cuentas Un empujón O sea, no fue un golpe Sí, fue un empujón Ajá, nada más Fue un empujón Pero sí un golpe Golpe Ya lo hemos visto En otros realities De Telemundo Si la productora Y Telemundo Tal cual la televisora No acepta Violencia No la acepta En televisión Y lo castigaría ¿No? Pero sí, o sea Yo lo veo Y lo digo incluso En mis videos De El análisis Que sí No veía Hombres involucrados Yo veía Que son espectadores De las peleas Y en el caso De Wilmarie Sí lo he platicado Con diferentes participantes Y no está mal O sea Realmente yo creo Que Wilmarie Llegó a hacer show Realmente no la conocemos Como persona ¿No? Realmente Y de hecho Me tocó con Nathie Y Chelly también Que mencionan Y aclaran Ella Chelly sobre todo Ella aclara Que no es mala persona Porque incluso Ella sí llegó A comunicarse Pero sí llegó Con un sistema De dar show Realmente Un sistema De provocar Al rival Que esa fue Como comenzó La guerra ¿No? Con provocaciones Gritos Y ya después Ya se desató Toda Toda la guerra Ahí Bueno o sea Pues al final Es un show También Exacto Es un show Y cada quien Ahí hace lo que Quiera hacer Entonces Pues es una apuesta O sea Le puedes gustar El televidente Le puedes fastidiar A mí la verdad Siempre Nunca me ha importado Lo que era de mí La gente Yo actúo Como soy yo Y si digo algo Me río de algo O algo me da Tristeza O me da enojo Pues yo lo expresé Siempre 100% Nunca me guardé nada Entonces Si eso era suficiente Para dar show Pues está bien Te explico O sea no Ahí si te puedo decir Que los del equipo rojo Pues la verdad Es que somos Bien auténticos Y lo que me ha tocado A mí Desde mi tercera temporada Es que Que la gente Cuando habla de nosotros Menciona eso Menciona la autenticidad De la persona Que somos Cada uno de nosotros O sea no Como que Ah oye es que No sé Jaycee caballeroso Súper buena onda Amigable Blablabla O sea eso Pues hasta si soy yo Yo no Si tú convivieras Conmigo afuera Verías lo mismo Que estás viendo Ahí en el show Es que ya ando Corriendo Medio encurrado Porque ando sin playera Y lanzando proyectiles Y demás Y bronceado Porque ese me fue el bronceado Pero Por ahí va el asunto Mínimo de mi equipo En ese sentido Sí Son muy naturales Eso está súper bonito Y también conocer O sea Darle a conocer Al público Que a final de cuentas Yo creo rojos y azules Terminan siendo amigos O sea Somos amigos Exacto La rivalidad Queda en la pista O sea en el circuito Y ya afuera Lo hemos visto O sea Muchos seguidores Dejan el hígado Dejan la vesícula Dejan del coraje Ahí en la televisión Pero a final de cuentas Afuera son Son amigos Los exatlónos Son amigos Imagínate Son seis meses De estar compita Y compita Y compita Y compita O sea Es una guerra diaria Sí ¿Me explico? Exacto Es una guerra diaria Es competencia O sea Nadie ahí se tienta el corazón De que Ay voy contra tal Nadie Nadie Y es vea y mata El que está aturado Y destruyendo la puntería ¿Me explico? Exacto Exacto Entonces Esa La gente lo vive así Porque nosotros Le transmitimos nuestra pasión Por estar corriendo Ahí en el circuito ¿Me explico? Eso es lo que la gente Pues Imagínate Seis meses De irle sumando Esa intensidad A las personas A través de la televisión Y aparte que la verdad La producción Hace un diseño Increíble De todo O sea Los efectos La manera O sea Los diálogos Que escogen O sea Hacen un increíble trabajo Yo por eso también Te digo Estoy encantado De ser parte De esa producción Y ahora Por ejemplo Ya que estás viendo Por ejemplo Desde afuera ¿Quién sería tu favorito Para ser campeón En esta temporada? Híjole Pues a todos Mis compañeros Los aprecio mucho Ajá Este Ahorita pues El que yo dije Que es el venado Ok Va en En el último lugar De la tabla Este Pero pues No sé Es que ahorita Ria Dam El primo Se ha levantado Ha sido capitán Ya varias veces Ajá El capi Es muy constante Eso sí El capi De Johnny Magallón Es muy constante Y pues Este No sé Es que cualquiera Puede sacar una sorpresa Te digo Ahorita en esta temporada Cualquiera puede sacar Una sorpresa Y como exatlomba Sí A veces vas ganando un chorro A veces vas perdiendo un chorro Entonces Este No sé Yo creo Que si alguien Entra en pausa De competencia O sea Por ejemplo Que pueda descansar Porque se dobló el pie O lo que fuera A ese se le va a dar Una ventaja Porque Sí ayuda muchísimo Descansar Tres, cuatro días Muchísimo No tienes una idea Sí Mucho O sea Llegas Y el otro Está renovado Porque pues nomás Te levantas Haces reality Este O sea La convivencia Las entrevistas Pero no compites Y Y competir A pesar de que puedas pasar Dos veces en el día O tres Esas Con esas Acabas fundidísimo Exacto Imagínate A veces Estás grabando Con un calorón Que hace ya Este En las arenas Y pues son Seis, siete horas De estar grabando Bajo el solazo Y gritando Y O sea Sí te consume Mucha energía Todo eso La verdad Entonces Por eso digo Que el que descansa Pues le va mejor O sea Sí creo que le puede ir mejor Y los gritos Por ejemplo ¿Crees que sean factores? O sea Ya es que les gritan En la puntería Para desconcentrar ¿Tú crees que sea factor Que afecte Ahí en las finales? O sea En lo personal Te digo Como atletas A nosotros no creo Ok Porque O sea A los que somos atletas profesionales Por ejemplo Nate Sí se ha llegado a descontrolar Ok Nosotros Estamos Este Imagínate Yo estoy en un estadio Corriendo Ocho personas En un estadio 80 mil personas Gritando Como locos O sea No puedes poner atención Al ruido externo Tú te esquinas Lo tuyo ¿Me explico? Entonces eso Lo trasladamos aquí Al hexatlón Y te enfocas En escuchar solamente Una voz Entonces Antes de salir A cada juego Es de que Hey chicos Por favor Ayúdenme con esto Esto y esto Y en la puntería Nada más una persona Me grita O dos Entonces tú estás ahí Y estás escuchando O sea Pues obviamente Si hay ruido Y estás tirando Pero las indicaciones Solamente escuchas Una o dos voces En mi caso Yo escuchaba mucho Por ejemplo Decía Katerin O le decía Venado O le decía Yamilet ¿Me explico? Que te fueran diciendo Exacto Entonces este Pues están todos los gritos Pero escuchaba a Katerin ¿Me explico? De que Si acomódate Y me acomodaba Este Entonces En el equipo rojo Así pasaba En el equipo azul Pues yo creo que igual Y si los podía Perjudicar más Porque no están Acostumbrados A tener esa experiencia De seguir una sola voz Al momento de estar compitiendo ¿Sí me explico? Sí, sí, sí En esa parte Sí creo que puede llegar a ver Pero pues es parte del show O sea Tú puedes gritar Y puedes echar porras Y si te tocó Si le tocó al equipo azul Estar del lado Donde estamos nosotros Pues vamos a aprovechar Esa ventaja Y vamos a gritar ¿Me explico? Sí Entonces Este Es parte de la estrategia Para poder Pues para poder Desconcentrar al rival ¿No? Ya es trabajo Del que está ahí adentro Es trabajo no desconcentrarse Sí Y no hay una regla Como dices O sea No hay una regla Que no te Que te prohíba ¿No? Así es Y por ejemplo Ahorita viene ya El tema de Navidad Aquí El tema polémico Más reciente Que hubo de Navidad Es que llamaron a O sea Los azules ganaron El premio de llamar De llevar a sus familiares ¿No? Ok Se supone que eran Dos participantes Que iban a recibir familiares Pero no A final de cuentas La producción llevó A la familia De todo el equipo De contenientes Aquí lo que están diciendo Los seguidores de Rojos Es que deberían también Este Llevar La familia de los Rojos Porque eso sería Como lo bonito ¿No? Y aquí La pregunta es esa ¿Qué opinas tú? Si deberían llevar ¿Tú crees que lleven La familia de los famosos Ya de cara a Navidad? Y la segunda pregunta es ¿Te tocó vivir Navidad ahí En alguna temporada? ¿O te hubiera gustado? Me hubiera encantado Yo estar ahí La verdad Me hubiera encantado Estar Navidad Puedo haberlo hecho En la séptima Y en esta octava Pero pues bueno En la séptima Me lesioné Y en la octava Pues no Pues no No me fue tan bien Y pues este Sí sería muy padre Vivir esa experiencia Porque pues te arreglan O sea La producción te arregla muy padre Cada fecha O sea Cada festividad Arreglan muy padre Y hacen un Pues una dinámica Muy padre Este Se disfruta mucho Y bueno Creo que sí sería bonito Que llevaran el equipo rojo A la familia Pero pues sabemos Que el premio Es el premio ¿No? Y si no te lo ganas Pues nada más Te quedas viendo Pero de que sería bonito Sería bonito No creo que los lleven Soy sincero No creo A menos que se gane el premio En eso sí Es muy tajante Producción Es el que se lo gana Se lo gana Por ejemplo Cuando fuimos a los Billboard Se lo ganó el equipo rojo ¿Me explico? Y el equipo azul Se quedó allá En las arenas de Hexatlón Entonces Este Y nos tocó Ver a Bad Bunny Nos tocó ver a Karol G Nos tocó ver a Todos los artistas Así súper buenos Entonces Si te lo ganas Te lo ganas Y si no Pues nomás Sonríes Y te quedas viendo Y felicitando al equipo Que sí se lo sacó Ok Pues va a ser Va a ser Navidad Este Pues esperemos Que por lo menos Una llamadita Les dejen Para Navidad Esperemos que sí Esperemos que sí O que ganen un premio ¿No? Como dices ¿No? Que les den un premio Ajá Ojalá Ojalá que sí Y otra de las preguntas Que también se me venía a la mente En alguna de tus entrevistas Llegaron a preguntarte ¿Cómo es la relación De los Hexatlóneros Con la producción? Y producción Me refiero Desde el camarógrafo La gente que coordina Etcétera ¿Realmente hay una comunicación De los Hexatlóneros Con camarógrafos O gente de la producción? ¿O no se comunican Para nada? Pues mira Anteriormente Nos daban oportunidad De tener más contacto Con toda la gente ¿No? Ajá Cada vez más O sea ¿Cómo te puedo explicar? Hexatlón Es lo que es Porque los atletas Que estamos ahí Vivimos 100% Hexatlón Por eso Nos quitan comunicación Con el exterior Porque quieren Que nuestra vida Se vuelva Hexatlón ¿Exacto? ¿Exacto? Entonces El nosotros Tener cualquier Ruido externo O exterior Puede Este Puede mermar La calidad De la convivencia O de la competencia Porque pues Está habiendo ruido externo Que ya deja de ser De Hexatlón Nunca nos han regañado Por saludar gente Todos son muy atentos Nos sonríen siempre Los camarógrafos ¡Ey! ¿Qué onda Jayce? Bla, bla, bla Esto y lo otro Pero sí cuidan mucho Que no nos llevemos Este De manera muy constante Con Con gente de grabación Este Porque Se puede llegar A malentender Que nosotros Podamos llegar Les O sea De que Oye Tienes un teléfono Para comunicarme Con no sé quién O sea Entonces ese tipo de cosas Es por la razón Por la cual nos dicen No tengas contacto Con nadie Porque tú no vas a ser Afectado O sea El afectado No va a ser tú Al que vamos a correr Es al otro ¿Me explico? Porque pues Este Y tú quieres que se quede Sin trabajo Este camarógrafo O este ayudante De micrófonos O quieres que se quede Sin trabajo Porque pues tú Le estás pidiendo Tu teléfono Y pues ya es donde Entra la conciencia De uno y dice No pues si tienes razón No lo voy a hacer ¿Me explico? Sí, sí, sí Entonces Este Sí Sí nos ponen mucho El El límite De no pueden estar Haciendo eso Porque no quieren Que tengamos Comunicación con el exterior O que O que nosotros Digamos de que O sea Pues lo que está pasando En los shows Que ya se grabaron Todo ese tipo de cosas Pero no O sea No es como que Te estén checando Y te tengan así Esposado De que no No es así Ok No es tan extremo No, no es tan extremo Para nada Y al final del día Pues como quiera Pues tú llegas ahí O sea Todo el mundo Los saludos Todo el mundo Te sonríe Mientras no pasa Un saludo Y una platiquita De un Medio minuto No pasa nada Pero si ya te pones a hablar Todo el rato Pues obviamente Si es de que O sea De que se trata ¿Qué está pasando ahí? Sí Porque ya se llegó a presentar Eso que mencionas O sea Ya hubo un castigo Que suspendieron ¿No? A participantes Este Por estar filtrando O usar teléfono Por usar teléfono Más bien Que alguien Del de producción Llegó a filtrar Etcétera Por eso teníamos Como la duda Cómo era la relación Pero si bien Lo mencionas Que si puedes Llegar a saludar Y todo Mientras sea un Trato como Limitado ¿No? Como un Sí, sí Todos son muy cordiales Con cuidado Exacto Sí, esa era la gran duda Ahora regresando Al tema de las lesiones Creo que es un tema Que hemos visto ya En las últimas temporadas De Hexatlón Yo te quiero preguntar Cómo fue tu experiencia Como lesionado O sea, porque tú ya viviste La experiencia Como lesionado En Hexatlón Cómo es la experiencia Cómo son los doctores Y cómo Quién se acerca contigo Quizá Frederick Se acerca O Erasmo En su momento Porque te tocó Erasmo También ¿No? En la La comunicación Con Erasmo Cómo es la experiencia De una lesión En Hexatlón Mira Cuando es una lesión Muy fuerte Que se Que ha tirado El atleta Ahí en medio Del circuito Todo el mundo Todo el mundo Corre A apoyar O sea Los de los dos equipos Por ejemplo En esta ocasión En el circuito De la playa A Valeria Se le quedó Torada La pierna En la rueda En una pasada Y yo estaba cerca Yo fui el que estaba Más cerca Y Nate También Y corrimos O sea Fuimos los dos A ayudarla ¿Me explico? Porque no queremos Que le pase nada A nadie Entonces Cuando sucede Una lesión Muy fuerte Casi todos Los O sea Las dos bancas Se levantan Y van corriendo No todos van Pero muchos Sí van ¿No? Este El equipo De Hexatlón Va directo El doctor Va directo Cuando es algo fuerte También va La enfermera Y va gente Con camilla Para por si tienes Que llevarte en camilla Es una Es una Este Atención inmediata Si así lo quieres llamar También Este Los de producción Entran Los productores De Telemundo Si se necesita Que entre Un Este Una persona De los turcos Que están ahí De apoyo A juegos También entran O sea Dependiendo De las situaciones Es la La cantidad De gente Que va y entra ¿No? Si es una lesión Así Pues tranquila Que ya se dobló el pie Pues va el doctor Va y checa A ver ¿No? Pues puedes continuar No puedes continuar Siéntate Y ya Lo sacan en camilla O lo sacan cargando Etcétera ¿No? Por ejemplo Que ya ves Lo de Brie Lo de Breda Que se cayó Del barco Pues estaba Pues ya Casi casi llegando A la puntería ¿No? Sobremente la puntería Entonces Ahí es donde se concentra La mayor cantidad De gente De producción Cerca de la puntería Generalmente Y pues Este No hubo necesidad De que entrara Tantas personas Porque pues Ahí se quedó ahí sentado Este Fueron y lo sacaron En camilla Apoyamos nosotros Pero Este Por ejemplo En mi caso De la rodilla De la temporada 7 Pues yo seguía caminando Hasta que me vi el hoyo Que se me hizo En la rodilla Por golpearme Con esa barra de fierro Y Pues yo me fui directo A la carpa del doctor Te explico Pero la tensión Es inmediata Y en ese momento Te dicen Puedes participar No puedes participar Y todo siempre buscando La integridad del atleta Ok Y cuando deciden Por ejemplo Que ya no puedes Continuar en exatlón ¿Te lo avisan Durante la ceremonia O realmente Te avisan un día antes Acercan contigo? No, nada Tú no sabes nada No sabes Qué premios va a haber O sea No sabes Qué premios va a haber No sabes A qué circuito Vas a ir No sabes Ni siquiera A qué hora Vas a competir O sea En exatlones Vas Te guardan en la casa Y pónganse con vivir Y de repente Nada más te avisan Oye En media hora En una hora nos vamos Pero pues no tienes reloj No sabes Cuándo es una hora ¿Sabes? O más o menos A seis millas del tiempo Y pues ya te subes A la camioneta Y de repente Empiezas a ver Que te vas Por ciertos caminos Y de que Ah, ok Yo creo Vamos al otro Pero no sabes O sea Tú nunca sabes Hasta que llegas Y no sabes Qué premios van a ser O sea No sabes nada ¿Me explico? Digo Ya conforme va pasando Las semanas Pues ya vas viendo De que Ah, tal día es de villa Tal día es de eliminación Tal día es de premio Y eso sí lo puedo O sea Pues sí lo tienes La noción en la cabeza Pero Por ejemplo El día que es de premio Pues tú no sabes Qué van a dar No sabes Si le van a regalar una cena O van a regalar un auto eléctrico ¿Me explico? Entonces Este Es lo mismo Con el tema de las lesiones Si te tienen que ir Al hospital Te llevan de emergencia Pero pues uno también Ya sabe Cuando Tú no vas a poder Continuar A mí Con mi agujero Ahí en la rodilla Con mi agujero En la rodilla Pues no voy a poder Continuar O sea Y menos porque Estaba en una eliminación ¿Me explico? Este Y pues dependiendo De la gravedad De la cosa Es que sí Continuas ¿O no? Y Exacto Pues no O sea No Ellos Ellos Lo que es el tema médico Si lo Te cuidan mucho Y te protegen mucho Pero El que tú sepas Que te vas O te quedas Eso es hasta que Por ejemplo Tú puedes tener Muchas ganas De competir Pero el doctor Habló con producción Le dijo No, él no puede competir Exacto O sea Nada más de repente El presentador Te dice Pues oye Te dice muy triste Y pues Te vas Y ya Así es como sucede Es parte ¿Por qué es así? Porque Pues es un reality Quieren grabar Las emociones reales Del momento ¿Me explico? Este Para que Los televidentes Y la gente Puedan vivir De la misma manera En como lo estamos viviendo Nosotros ¿Me explico? Exacto Entonces Por eso es que Todo Todo te enteras En el momento Para que te cause Sorpresa Angustia Tristeza Enojo Felicidad ¿Me explico? Esa es la parte La parte O sea La sorpresa Por ejemplo De la familia Que vino toda la familia Te aseguro Que los atletas Se quedaron con la idea De que iban a venir Dos familias Exacto Y de repente Cayeron todos Y oye Que sorpresa ¿Me explico? O sea Eso es lo que La gente quiere Lo que Lo que Producción busca Con nuestras reacciones Que la gente Lo viva Así como lo vivimos Nosotros Exacto Y si lo están logrando Si nos quedamos Con la sorpresa Y de la lesión Por ejemplo Ahorita Lo más reciente Como lo habíamos Platicado Era de Yoridán Y si está Muy fuerte Hoy Hoy mismo Cuando estamos grabando Esta Esta plática Y Y hoy Estuvo Sucediendo La lesión De Yoridán En la misma Parte de Breda Cayó fuerte La rodilla O sea Literal Salen muletas En el avance Yo voy a ver Al rato El capítulo Pero La pregunta Del millón O sea Si pasó Con Breda Ya En esa misma Parte del circuito ¿Tú crees que se pudo Haber evitado Esa lesión? Sí Pero ya depende De tú como atleta Que hagas O sea Te platico Por ejemplo No sé si alguna vez Viste mis pasadas Por ese barco Yo me esperaba O sea Yo me esperaba Que el barco bajara O sea Tú tienes que ir Muy atento A cualquier cosa O sea Yo por ejemplo Sé donde puedo Correr rápido Sé donde me puedo ir lento Sé donde puedo Hacer las cosas Más fuertes Sé donde las puedo Hacer más lento O sea A pesar de que Sí soy muy atrabancado Y pongo en riesgo Mi saludo Al pasar tan rápido Por los circuitos Lo llevo controlado O sea No voy No voy desbocado ¿Me explico? Claro Algo puedes hacer Te puedes resbalar Te puedes caer Pero soy muy consciente A raíz de lo que me pasó De la rodilla Me hice súper consciente De cada paso que daba En Nextatlock Entonces Sí lo puedes evitar Pero eso ya depende De ti mismo ¿Me explico? Porque producción No te dice Wey Saltas de arriba Producción te dice Ten cuidado Esta es una zona de riesgo Aquí te puede pasar esto ¿Me explico? Si nos dan un recorrido Del circuito Antes de pasarlo En la primera pasada Y la persona encargada De la seguridad Nos explica Por favor Tengan cuidado aquí Por favor Pongan atención Por favor O sea Si nos lo remarcan Un montón Ya si no lo haces Pues es por tu culpa ¿Me explico? Ahí si ya es porque Ves que el atleta Que el competidor Se te está yendo Y no quieres llegar Tan tarde O sea Pero eso ya depende De uno ¿Si me explico? Sí Fíjate que ese es un tema Interesante No lo sabía O sea De que si les hacen Un recorrido Y si hay una persona De seguridad Siempre Les dice Las zonas de riesgo Las zonas Esta 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 Es riesgosa Siempre No lo sabía No te digo que si nos cuidan O sea Si Saben que Sin atletas No hay show Y pues Nos dan todas las herramientas Para que Si tú te caes Y te rompes Tu cara Es bronca tuya Sabes O sea Ya no es culpa Nuestra Te dimos todo En bandeja de plata Tú Ponte a jalar Ponte a competir Sí O es un tema interesante Pero nosotros Obviamente Pues sientes feo ¿No? Sientes feo Yo lo dije De ver a lesionados En esta temporada De ver a Chelly Por ejemplo A mí me dolió mucho Ver que no llegó tan lejos Y ver que Pues No le dio tiempo Para recuperarse O aunque se recuperó La producción No la llamó O sea Cortaron la temporada Y todo eso ¿No? Pero sí La de Yoridán Es como la que Más dolió recientemente Y Y sí O sea La pregunta Era ¿Se pudo haber evitado? Pues sí Les dan advertencia Eso es lo que no sabíamos Esa de las advertencias Sí Y por ejemplo A ti Ya después de la lesión ¿Tú le agarraste miedo A regresar a Hexatlón? O dices nada Le agarré precaución Pero no miedo Jamás miedo No pues es que Es nada más Que sepas Dónde puedes pisar bien Dónde puedes correr rápido O sea Tienes que tener mucho cuidado Yo sí tenía mis zonas Donde iba más espacio Que los demás Pero había Zonas que yo volaba O sea Corría Me aventaba Porque yo sabía Mis capacidades físicas ¿Me explico? Entonces O sea Sí Todo eso lo analizaba Antes de un juego Sí Con todo Sin miedo Y por ejemplo Ahorita que saliste de Hexatlón ¿Qué fue lo primero que hiciste? O sea Lo primero que hiciste Oye esto no lo pude hacer Vi la tele Comí tacos ¿Qué fue lo primero que hiciste? Comer tacos Literal Sí Y pues bueno Disfrutar de mi familia Y me activé En los proyectos que tenía antes Volveré a retomar Porque no es fácil O sea No es fácil Pausar tu vida Unos meses ¿No? Para ir a hacer un proyecto Este Como ese Porque pues Dejas todo en hold Acá afuera Dejas todo en pause Entonces sí Fue lo primero que hice Me enfoqué en eso Y disfruté Disfruté mucho Todo lo que no había hecho Estando ya encerrado Pues muchísimas gracias Jay-Z Ya conocimos muchísimo De cómo es la experiencia En tu deporte Cómo es tu opinión Sobre el deporte mexicano Y conocer todo el punto de vista Desde un hexatlónero Desde afuera Me encanta Eso se lo comento siempre A mis invitados Me encanta conocer Cómo es la opinión De hexatlón Desde afuera O sea Ya una vez Como que ya fuera Ya como Hay muchas cosas Como que Visualizas Hubiera hecho esto 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 Eso es lo que me encanta Conocer De ustedes Ya una vez que estuvieron En hexatlón Y te repito Nuevamente Muchísimas gracias Tu actitud Desde verdad Es increíble O sea Me quediste Súper bien Gracias Igualmente Y bueno Mucho éxito En tus proyectos Gracias Gracias No pues de hecho Estoy muy contento A mí me encanta Hablar de hexatlón Porque pues al final del día Han sido Es sido un proyecto Que ha sido parte De mi vida En momentos importantes Este Y pues Yo sé que ustedes Lo disfrutan Y sin lo que ustedes Si ustedes no estuvieran Aquí con nosotros Hexatlón no sería Lo que es El programa más visto Bueno El reality Más visto En la televisión latina Exacto Entonces Pues es gracias A personas como tú Que le dan exposición A los atletas Como nosotros Que le dan Seguimiento Oye pues Roger Gracias a ti Por invitarme La verdad Que estoy encantado Hexatlón no sería Lo que es Sin personas como tú Que haces un excelente trabajo Para seguir dándonos Espacio a nosotros Y que la gente Pues conozca más Porque esto es como Como platicar De la intimidad De lo que sucede En Hexatlón Que eso jamás Lo van a ver en la pantalla Lo van a ver solamente En entrevistas Con personas como tú Entonces pues Hizo falta más plática Pero pues bueno En otra ocasión La retomamos Y contamos más temas De Hexatlón Perfecto Sí va a haber Varias Este Varias Varios temas Y de hecho Lo que platicaba Con diferentes Hexatlóneros Es que me gustaría Como que me vieran Como una plataforma Si tienes algún proyecto Que vayas a impulsar En tus redes sociales Que vayas a impulsar O que vayas a comenzar Un nuevo proyecto Con Telemundo Que me avises Y literalmente Tienes las puertas abiertas Y te lo digo O sea Tienes una personalidad Muy 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 linda O sea Eres muy buena onda Y muy accesible Y súper humilde O sea Es raro verlo En una persona Que sale en televisión Y de verdad Muchas gracias No gracias Se lo voy a contar a Roger Cuando eso suceda Ándale Se lo cuento a Roger Ándale Ándale Perfecto Y pues muchísimas gracias Gente linda Ustedes también Por estarnos viendo Familia Hexatlón Sean rojos o azules Exacto Ya saben que los quiero mucho Y sigan apoyando al Pro Exacto Y que sepan que son amigos ¿No? Rojos, azules No importa el color Ya lo mencionan Denny cayó en su proyecto Que son morados ¿No? Ya lo promocionan A siete del mundo Que ya no son azul, rojo Ya es morado Que es la combinación ¿No? La mezcla Exacto Pues muchísimas gracias Jay-Z Y a ustedes Gente linda Que nos está viendo Muchísimas gracias Por ver una edición Más de Cuéntala Roger Despídense muy fuerte Ahí en comentarios Con Jay-Z Ya lo conocieron Gran persona Gran atleta olímpico Y nos vemos En una próxima edición No se olviden Cuéntala Roger Y nos vemos En un próximo videito Gracias por todo Jay-Z Nos despedimos Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo video Cuídense Bye-bye Chau in Chau en Chau en Chau en Chau Gracias por ver el video